Sancocho a mi manera, agregaré en la olla aceite y trozos de carne de res, también culantro picado, ajo, sal, pimienta al gusto y un toquecito de orégano. Estas piezas de carne las voy a dorar, no van a estar cocinadas del todo, luego las voy a retirar y colocaré en un plato. Ahora en la misma olla agregaré pechugas de pollo porque lo elegí así, un poco de culantro, ajo, orégano, sal, pimienta al gusto y vamos a dorar o semi cocinar. Luego voy a retirar las piezas de pollo que no están cocidas del todo para después. Ahora en la misma olla tengo aquí una bolsa de congelado para Sancocho que trae diferentes vegetales como maíz, calabaza, también plátano y yuca. Agregaré agua suficiente para el Sancocho o la sopa, dejo tapar un ratito. Ahora voy a agregar un manojito de culantro, cebollita china, ajos, por acá tengo sal, pimienta, cúrcuma y orégano y dos cubitos de carne y uno de pollo. Yo no utilizo estos cubitos pero los voy a poner. Y por acá tengo dorando salchicha de pavo, puedes utilizar chorizo o lo que tú tengas. Mezclamos bien luego que ya está empezando a hervir, agregaré las carnes que todavía no están del todo cocidas y las salchichas que casi se me queman. Vamos a mezclar, tapamos, bajamos el fuego y vamos a mirar cómo va esto. Y ya empezó a hervir y lo que voy a hacer ahora es retirar la calabaza, también trozos de cebolla china y ramitas de culantro. Un poco de caldo y vamos a licuar a toda potencia. Te va a quedar un puré. Esto de acá va a ayudar a que le dé color, saborcito y también consistencia a la sopa. No tenía papa porque también le podría haber puesto pero quedó excelente y miren ya va agarrando consistencia. Tapamos, dejamos cocinar, reposamos y servimos. Este sancocho me sale delicioso. Serví con arroz y aguacate. Uf, buenísimo. Suscríbete a mi canal para más recetas los miércoles. Y los sábados aparece esta chicuela por acá, saltarina, escante y micotón de tuliar. Tiene sus propios videos los días sábados también en mi canal. Y se las muestro por acá al final de mis recetas todos los miércoles. Suscríbanse a mi canal y síganos por las redes. Bye.